Hola buenas tardes, vamos a hacer llave para una Ford Explorer 2003, no es cierto, Ford Explorer 2000, estamos a la orilla de la carretera entonces por eso el ruido, pero vamos a hacerle la llave. Ok, iniciamos con la Lishi, vamos a usar la F-038, es para la de Ford, para la llave H-75, entonces iniciamos buscando la apertura, todo lo que tenga resistencia lo vamos botando, lo que resorte se deja. Ok, la F-05 también me da resistencia, vamos a ver la F-6, regresamos un poquito, nos regresamos a la F-1, checamos los cortes, la F-3 dio un poquito, la F-4 parece que nos está dando, pero no porque se empieza a regresar la Lishi, estamos en el F-5, estamos en el F-6, Regresamos, aquí está la F-1, me dio otra vez, nada en la F-2, nada en la F-3, nada en la F-4, la F-5, la F-6, vamos a regresar de nuevo. La F-3, la F-3 si me está dando, vamos a dejar la F-4, dejamos la F-5, ok. Vamos a regresar de nuevo a la 2 Me dio ahí un clic La 3, giró un poco Ok, vamos a regresar a la 4 La 5 La 5 como que se pega Ok, vamos a regresar a la 2 A la 1 Ok 1 A la 2 Ok 3 Listo Bien, ya tenemos la apertura Ahora lo que voy a hacer Es voy a hacer la lectura Ok, aparentemente En las llaves Ford A ver si se desgasta Sobre todo de este año Entonces necesitamos buscar una lectura Para hacer la llave Entonces para este caso Vamos a ocupar dos programas Lo podemos buscar en el Instacode Live O también lo podemos buscar En un programa que se llama Lara Entonces es lo que voy a hacer ahorita Estamos de regreso Estamos usando otro programa Este se llama Instacode Live El Lara no sé por qué No lo pude hacer funcionar Voy a necesitar revisar más eso Pero vamos a buscar con Instacode Entonces igual Hacemos el mismo procedimiento Sonó una En este caso Es uno El tres El tres es un uno también Ok, el cuatro Es un tres El cinco Es un cinco Y el seis Marca cinco también Ok, vamos a buscar Porque en la puerta solamente hay seis cortes Tiene ocho cortes la llave Pero los otros Los otros dos Van a estar en el switch Entonces en la puerta solamente seis Entonces vamos a buscar A ver si nos da alguna opción Entonces aquí nos arroja un código Se supone que es el código de la puerta Vamos a meterlo a la máquina Y vamos a verlo Ok, ya estamos con la máquina Vamos a utilizar la cortadora esta Entonces ya tenemos nuestra forja Aquí abajo Bye bye, gracias Ya tenemos nuestra forja aquí abajo Que sería la H75 de Ford Entonces ahora vamos a ponernos a buscar Para cortar por código Entonces Todas las llaves perdidas Le vamos a Ford Si me deja Ahí está Vamos a introducir el código Que sería 0410X Es el que me dio Instacode Y vamos a buscarlo Y vamos a buscarlo Muy bien Me está pidiendo que ponga La forja en el lado A En la segunda línea de arriba hacia abajo Ya la tenemos lista Del lado A Y ahí está El código Entonces los códigos Los faltantes Los faltantes serían Como se puede ver ahí El 3 y el 2 Vamos a cortarla A ver que pasa Entonces vamos a cortar la llave Vamos a ponerle este proceso secundario Tarda un poquito más Pero hace el corte mejor Y vamos cortando Ok Me dice que me recomiendo usarle al cortador de 1.5 Pero vamos a seguir con el de 2 y medio Ok Entonces ya está lista Sacamos nuestra llave Y vamos a probarla A ver si nos da Si hicimos bien la lectura Y nos debe de funcionar Si no tendríamos que repetir la lectura Y intentar buscar otro código Vamos a ver En el momento de la verdad Vamos a ver si abre o no Y vamos Ahí está Ahí abre la puerta Al principio no abría Pero ya abrió la puerta Vamos a tratar del otro lado Ahí está abriendo Cerrando Ahora vamos a intentar con el switch Ahí está El switch Introducimos Y abre Muy bien Entonces Hicimos bien nuestros cortes Le dimos bien Ahora vamos a pasar esta llave A una llave de transponder Para que ya inicie el cargo Ok Entonces esta es la llave del cliente Lo que vamos a hacer es Vamos a leer el chip Y vamos a clonarlo A otro chip Utilizando un super chip Entonces vamos a leerlo Ok ya lo leyó Vamos a clonar Le damos Correcto Ok ya lo identifico Aquí tenemos Bueno vamos a hacer algo Antes de hacer eso Vamos a hacer otra cosa Siempre es buena práctica Usar tu super chip Y resetearlo Por cualquier situación Eso se evita A veces que no queden bien las llaves En este caso Pues ya Únicamente lo que hacemos es Nos vamos a De nuevo Super chip Nos vamos a ir a Donde dice resetear Dbdi super chip Le damos a settings Y automáticamente lo resetea Entonces ya sabemos que este Queda reseteado Vamos a leerlo Y nos dice que Queda Dxt27 Ya esta listo Bien Ahora De nuevo Introducimos la llave del cliente Y vamos a leer el transponder Ahí esta el ID de su llave Una 4C Clonable Metemos el super chip Ok Perdón Regresamos Ya tenemos la ID Y le damos clonar Ok Va a leer La llave Ya la reconoció Quito este Y me dice que ponga un super chip Le damos continuar Listo Copia Exitosa Ok Entonces ya estamos exitosos Y le damos completar Entonces este chip Ya quedo con el ID del cliente Vamos a leerlo nuevamente Nomás para asegurarnos Listo Ahí esta Bien Entonces ahora vamos a pasar a cortar la llave Así que esto lo pudimos hacer Lo pudimos haber hecho Mientras hacía esto Pero Para evitarnos Los problemas del ruido Lo decidí hacer así Ok Ahora Hay que limpiar aquí Asegurándonos que no quede ninguna bebaba Para el trabajo que tenemos que hacer Entonces Introducimos Del lado A Nuestra llave nueva Queda en la Posición de la ranura La posición 2 Asegurarnos de que quede derecha Porque si no Los cortes van a quedar movidos Entonces ahí esta Posición 2 Y como acá arriba Y todavía tenemos el código Que nos habían dado al principio Ya únicamente Ponemos cortar llave Proceso secundario Y cortamos Ok De nuevo nos dice Que nos recomiendo Usar la 1.5 Pero como yo tengo La 2.5 puesta ahorita Vamos a continuar así La 2.5 puesta ahorita Y listo Ya esta el proceso terminado Muy bien Ahora Solamente hay que Tomar el superchip Y lo vamos a introducir Y lo introducimos Aquí Nuestra llave hueca Y ya quedó listo Entonces así tenemos ya una llave Lista para abrir Y encender el carro Entonces vamos a probarla Para terminar Ok Entonces ya tenemos la llave Y Introducimos La giramos Y vamos a ver si el carro Nos enciende Y listo Ahí esta el carro ya encendido Y ya funcionando Y ya funcionando Muy bien Esto ha sido todo Muchas gracias Recuerden Darle like Suscribirse Y compartir el video Para que sigamos creciendo Chau 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 Chau